Va a venir el centro con pierna derecha, el árbitro en el borde del área observando todo. Muchos jugadores dentro del área, chica al centro que viene de 20, col, cabezazo, la pelota en la línea, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Canalla! ¡Gol de Central Ballester! El centro que vino desde la derecha, centro impulsado por el número 10, impulsado por 20, ¡gol! El golpe de cabeza, la pelota que había quedado en la línea, 23 minutos del primer tiempo. Comienza ganando el partido Central Ballester, 1 a 0, lo festeja todo el pueblo Canalla.